No, Alcázar la acabo haciendo, osea... Jajaja 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 Mierda chelo, era que lo haga Jajaja Yo iba a compadre para darle con derecha Y le dio con cura Si, se dio que le dio colocado No se que quiso hacer No se que quiso hacer El alquero es un poco de prueba La estrelló El alquero Jajaja 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 Jajaja